Sabes, me gustan estos días donde nos salimos de la rutina, y solo disfrutamos de lo que nos rodea. A mí me gusta pasar el tiempo juntos, sin importar que hagamos. Siento que en mi vida nunca tuve tantos buenos momentos como los que tengo ahora. Desde pequeña, siempre he sentido que la gente juzgaba como soy, y también tenía mucho miedo para enfrentar si eso era una realidad o solo un temor sin fundamento. Lo que realmente quiero decir es que agradezco que hayas elegido estar conmigo. Si volviera a tener la oportunidad, lo haría de nuevo un millón de veces en un millón de vidas. ¡Te amo! Tranquila, yo también te amo mucho. 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 Gracias.